Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Y pues bueno, ya está con nosotros la artista invitada del día de hoy, o de la noche, directamente desde Chile, está con nosotros ya Francisca Fernanda. Bienvenida, Francisca. Hola Alejandro, hola a todas, a todos quienes estén viendo esto. Pues bueno, Francisca nos visita desde Chile, digo nos visita porque tenemos esta plataforma que afortunadamente hace que estemos un poco más cercanos, entre lejos y cerca a la vez, ¿no? Igual no estamos tan lejos, estamos algunas horitas acá yo en Buenos Aires y tú allá en Chile, pues bueno, no estamos tan lejos, que se diga, ¿no? 24 horas de aquí allá, exacto, por tierra. Ah, bien. Bueno, no es lejos en comparación a otros países, ¿no? Pues bueno, nada, bienvenida, para nosotros un honor, un placer tenerte acá finalmente. Muchísimas gracias, quiero públicamente dar las gracias a Ángelo, quien fue quien nos puso en contacto, Ángelo Casanelo, profesor de Trombón de la Universidad de Chile. Y pues bueno, nada, para nosotros un honor, un placer poderte tener acá como invitada para este día de hoy. Así que bueno, nada, como hacemos con todos los artistas, antes quisiera decir que, bueno, que Francisca es la artista número 191, que ha pasado por la Escuela Latinoamericana de Trombón desde el 2 de abril, que comenzamos con esta iniciativa de entrevistas y actividades online. Así que bueno, nada. Francisca. Demasiado. ¿Quién es Francisca Fernanda? ¿Por qué decidió dedicarse a la música? ¿Esto viene acaso de familia? Aparte del trombón, ¿haces alguna otra actividad musical? Bienvenida, Francisca. Hola. Gracias de nuevo. En realidad, mi acercamiento a la música fue muy... fue como... nos viene de familia. Si bien mi mamá sí le gustaba mucho la guitarra, por ejemplo, y ella tocaba guitarra, le gustaba mucho y le tapaba. Pero claro, ella no es que se dedicara a la música. Pero sí, ella sí, en su juventud, adolescencia, está muy cercana a eso. Después ya no, por trabajo y cosas que pasaron muy fracas, chicos. La cosa es que, claro, yo en realidad nunca vi la música cuando chica, así como algo que me gustara, en el sentido porque no lo conocía, más de cerca, no sé, ver una orquesta, ver una banda y eso. Yo soy de... vengo de una población en Santiago y ahí como que generalmente barrio popular, por decirlo de una forma. Entonces generalmente, ahora yo siento que sí hay mucho más, pero en ese tiempo el estar cerca de algo así era mucho más difícil. Entonces yo conocí como... cuando conocí el trombón, fue una tocata, como así muy under, muy punky, casi como esa onda. Y claro, yo vi el trombón y dije así como... Y fue como de inmediato yo así, yo quiero hacer esa cuestión, así como yo creo que fue lo primero con lo que me obsesioné con hacer en la vida, así como yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y claro, ahí yo después supe de hecho que se llamaba trombón, yo así como, oye, qué bacán, quiero, quiero. Y claro, en mi familia ahí los recursos estaban un poco escasos, pero después de, bueno, de un año de molestar a mi madre así como mamá, quiero insistirle que quería un instrumento, fuimos a una tienda, mi mamá sacó zorritos del banco, que eran para mí, y compramos una trompeta. Porque el vendedor, yo no sabía nada de música tampoco, y nos dijo que, o sea, me dijo, ¿tú sabes música? Y yo así no. Entonces si no sabes música, el trombón es algo muy difícil, me dijo. El trombón, tú tienes que, las notas no están marcadas. Pucha, y ahí, claro, la inseguridad de alguien, yo desconociendo totalmente, claro, yo le creí de inmediato así como, sí, porque es algo difícil, pero no sé si algo como para que alguien no se inicie en el trombón. O sea, yo diría que no, de hecho. Pero claro, él me dice eso y yo así, pucha, que como, y mi mamá me dice como, y una trompeta, mira, se parece. Y compramos una trompeta. Y fue bacán igual, a mí igual, me gustó mucho tocar trompeta, pero yo seguía con lo del trombón. Yo creo que soy una de las pocas personas, por las historias que conozco, como que siempre que hizo el trombón, cuando apareció este bichito, casi siempre el trombón le llega a la gente porque es lo que está botado en la orquesta, y pucha, ya, el cubo que hay. Eso yo lo he escuchado mucho, mucho. Bueno, y la cosa es que, bueno, ahí seguí, después no, yo quedé con el bichito del trombón y al otro año pude tener un trombón así, muy, 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 muy económico. Que también coincidió, no sé, de forma muy bacán, que estaba económico, y ya, pues intentémoslo así en el fondo esto. Bueno, al igual que la trompeta era la más económica, pero era como intentarlo. Para mí era un juego, era querer hacerlo, y era jugar, y no sé, yo me acuerdo que ponía canciones, que a mí me gusta, yo partí de hecho tocando Sky, ese tipo de música. Y yo ponía las canciones, y mi pie se me basaba rollo, y soplaba, y no sé, a mis vecinos me amaban. Y después, claro, terminé el colegio, la escuela, y no sabía qué hacer. Y era como, yo siento que igual uno re chico, como para decidir tu futuro, sobre todo cuando no hay, no está muy clara como tu fortaleza, lo que te gusta, o como súper difícil elegir, como a qué te querís dedicar, qué vas a hacer por siempre. Entonces, es algo muy, muy complicado, creo. La cosa es que, ahí yo digo así, ay, si estudio esto bien, porque ahí, hasta ese tiempo, yo, no sé, me hacía, me hacía como partinotas, le decía. Entonces, anotaba las posiciones del trombón, eran como neumas, así. Y como que así me escribía la música que quería tocar, las canciones. Y dije, ya, voy a estudiar. Bueno, y ahí le comenté a mi mamá, y ahí ese gusto que tenía mi mamá en su adolescencia de tocar guitarra fue como, a mí me hubiese encantado hacer eso también, por la vida, haber tocado guitarra por la vida. Entonces, por eso mi mamá sí, yo te apoyo. De hecho, mi mamá es como mi fan número uno. Y, sí, igual, obviamente, estuvo la crisis ahí, pero porque, claro, todo, hay que hacer plata, hay que, cómo voy a vivir, pero ese deseo de mi madre, y yo le dije, mamá, si no me resulta, no me ayuda a ir nada más en la vida. Entonces, así como, ya vamos, vamos. Y creyó en mí, y funcionó, o sea, igual yo lo encuentro bacán, así como que, fui descubriendo cosas en el camino, o sea, claro, entro a estudiar, a conocer, no sé, que había más escalas, para mí eso fue, fue como, no, yo sabía como que existía la escala de dos, pero no sabía más cosas. Entonces, fue como un mundo así como, oh, había muchas cosas, y, claro, hasta el día de hoy, creo que uno nunca va a terminar de aprender cosas, siempre salen cosas nuevas, el mismo ejercicio lo podías dar vuelta 22.000 veces, y hacerlo más difícil, y tú exigirte. Entonces, claro, entro a estudiar, y ahí, y ahí recién, fue como, oh, la música me gusta mucho. Y, claro, como te comentaba, fueron apareciendo otras cosas, como, que después empecé a hacer clases, yo también, enseñarle a alguien, o los de las giras, que eso también a mí me, yo creo que eso también fue otra de las cosas que, que me fascinó, que de la nada, la primera gira fue igual súper lejos, y, fue como, no lo puedo creer, y después cuando estaba allá, era, ¿qué hago yo aquí? Así, yo jamás pensé, estar, aquí, así como, eso yo creo que también me ha gustado mucho. Y antes, bueno, quizás antes de hablar un poco de, de lo que ha sido la, de tu labor dentro del trombón, la ejecución, la gira con diferentes artistas, este, ¿cómo fue ese proceso de formación? Digamos, ¿con quién tuviste la posibilidad de aprender un poco más la ejecución del trombón, en el proceso del aprendizaje? Yo, tuve clases primero, con un profesor, que era de la Marina, que, que, él ya había jubilado de la Marina, pero seguía haciendo clases de trombón, y, él, yo, lo amo a él, él murió hace un, un par de años, sí, pero, él, él fue bacán en, en este camino, por, por muchas cosas, y, él, no sé, cómo decía las cosas, el, su cuidado, de hecho, él tomó, así, fue bien paternalista conmigo, yo, yo, de hecho, como que, mi papá no existe, entonces, como que, él, y el caballero, muy, muy respetuoso, muy amable, siempre, como que, nosotros generamos una, después salíamos a andar en bicicleta juntos, y, formamos una relación muy bacán, con su mujer, así, muy, muy, muy bacán, y él también, de hecho, él, él fue un importante también, profesor aquí en la región, David Letelier, de, en orquestas infantiles, juveniles, en encuentros también, entonces, y él, es muy querido, a mí eso, cuando, bueno, yo ya sabía que él era querido, y que era amado por muchas personas, y cuando fue su funeral, también asistió mucha gente, de muchos lados, y todos compartiendo, lo bueno, y la entrega que él tenía, era, estas personas, y, por ejemplo, escucha, no conozco, no sé, y le he pasado por ahí nomás, pero así, como voy a decirte de aquí a acá, pero no sé, tú estás a una hora, y, yo sé que necesitas mi ayuda, y yo voy para allá, y, y no tengo cómo pasarte, ni para la misma, no me importa, yo voy, y él iba, él se, él, él como que, de verdad, la docencia, él como que lo daba todo, lo daba todo, todo, bueno, él fue mi primer profesor, que yo lo amo, sí, la vida, fue muy bacán, después fue, tuve en un instituto profesional que se llama Escuela Moderna de acá de Viña del Mar, y ahí tuve profesora Michelle Bringues, que es cubano, después tuve profesora Bernardo Lama, Bernardo Lama, y después tuve profesora José Pino, entonces tuve aquí, estas tres, estos tres seres, y entre medio también, me acuerdo ese tiempo también, tomé unas clases particulares con José Moraga, que es un trompetista, un trombonista muy, de alto nivel acá en Chile, y eso, y claro, y mezclas de cada uno, cada uno, y eso igual yo he aprendido como, tratando de enseñar, y también como me gusta mucho aprender, y conocer las distintas formas, y claro, vos como, como, como tú dices algo, como lo entregas, y como lo recibe la otra persona, y si eso que te funciona a ti, también le funciona a la otra persona, entonces, igual fue, yo siento que es bueno, fue bueno haber tenido diversidad de profesores, bueno, igual trato de estudiar hasta el día, después seguí, ya salí, al tiempo volví a tomar unas clases con José Moraga, y ahora he estado en unas clases con Gina, que es una profesora que estuvo en trombonanza el año pasado, de trombón bajo, entonces, ahí como, siento que estoy en esta eterna búsqueda de estudiar y de aprender. Ya, y hablando, en este transcurso de toda esta formación, ¿por qué, o sea, cómo, o cómo fue ese andar de Francisca para definirse exactamente por qué voy a hacer música popular, o por qué no música académica? Este, ¿cómo, o qué te impulsó a ti, digamos, a tomar la decisión por un género y no por el otro? Bueno, yo con David estuve en el conservatorio de la Universidad Católica, claro, porque yo no sabía nada de trombón, y a mí me daba terror entrar a una escuela de música, así como, no sé, porque en el conservatorio, claro, tenía teoría y trombón, pero en el otro instituto tenía teoría, trombón, piano, taller latinoamericano, no sé, había muchas cosas, entonces como que me daba terror así, y yo ahora estoy conociendo que hay escalas, voy a dar jugos y voy a, no, no, entonces, claro, estuve en el conservatorio, fue más que nada por, claro, aprender bien, entender bien, más o menos, cómo es esta cosa que yo la miraba como juego, y me hacía dibujos para aprenderme las notas, entonces, yo siempre tuve el, muy chica igual, o sea, por ejemplo, cuando empecé, y claro, esto de la Tocata Sky, y, 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 y toda esa escena, yo, para mí, eso era lo que yo quería nomás, en un principio, o sea, yo quiero tocar trombón así, como toca, no sé, hay un grupo que se llama la Tokyo Sky Paradise Orchesta, y yo los amo, yo amo como toca ese, no sé su nombre, no puedo decir, pero el trombonista de esa banda a mí me encanta, por ejemplo, entonces, era como, oye, esto, 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 yo, muy niña, no sé si a todos nos pasa cuando niños, de repente, si, si somos, nos gusta algo, y todos como que encasillamos las cosas, entonces, yo igual, la música la encasillé, en como, ¿qué es esto? Yo quiero esto, pero claro, sí me gusta mucho la música de academia, la música adopta, encuentro que es muy linda, con, con mucho respeto, yo trato de estudiar aquí algunas cosas, veo cosas en clases, como acercarnos a lo que, claro, el lenguaje es súper distinto, está limpio, sí, mucho respeto a eso, pero desde un comienzo, claro, yo estuve como, pero claro, eso, después, como que, toda música, tampoco era que no me gustara, pero toda música, tengo algo para aprender, tengo algo que resolver, tengo algo que explotar, herramientas, voy a tener herramientas, no sé, y después, con, no sé, yo me acuerdo que, bueno, en Chile se toca mucho cumbia, a la cumbia le va muy bien, entonces, claro, yo, cuando me metí a este instituto, de hecho, en el conservatorio, un niño que, también tomaba clases, me dice, oye, hemos visto una banda de cumbia, que quieres tocar tú, y ahí, empecé a tener mis primeros trabajos de, de, de músico, y recuerda, recuerda cómo se llama la banda, ah, cómo se llama, partía en una banda local, así que, desde que era, se llamaba la Chimbumban, y esa banda, igual, igual, tocaba mucho, acá, en la región, y después, aquí en otra banda, que se llama, Megapuesta, y esa banda, igual, ahí ya, empecé a girar, tuve cinco años, la primera banda que te dije, y la después tuve dos y medio, y ahí, conocí, empecé a esto, así como a viajar, viajar por, por Chile, el fin de semana, veranos, así, fuera de la casa, días, y conocí como ese, ese mundillo, y la, la cumbia acá, es furor, bueno, en Argentina, lo que, lo que conocemos como la movida tropical, ¿no? Sí, tropicalísimo, total, claro, porque hay, claro, pues está la cumbia colombiana, hay distintos tipos, pero claro, lo tropical, lo sound, es otra cosa, dentro de los géneros de la, claro, y bueno, tocando ahí, pero claro, entre medio también, no sé, conocí lo que era la salsa, la timba, me encanta ese brazo, así como, para todo, todo así como, me encanta, me encanta, no sé, no sé, ahí está la roca, que estuvo, yo la, yo la amo, así, me encanta ella, así, y, estuve a punto de conocerla, y justo cuando yo estuve en sus tierras, no, ella no estaba, estuvo a punto, casi, bueno, la cosa, y fue con lo cual, ella me recomendó una amiga de ella, también trombonista, bueno, por lo que te dije alguna vez, que cuando voy a un lado, trato de conocer a otras personas, y cómo tocan a otras personas, y cómo estoy ahí tú, y ella me presentó a otra amiga, que se llamaba Gladys, que tocaba trombón ahí, que tocaban juntas de repente ahí en, la Topato Londra, o en Punto Baré, no sé, ahí en esos bares, unas tarsotecas que son, no sé, ahí en Cali, famosas, y bueno, pues ahí, pero claro, siempre en lo popular, pero, sí, la timba y la salsa, encuentro, me encantan así, los metales, dándolo todo, no sé, y con quién has tenido la experiencia así, de tocar este tipo de música, de salsa, de timba, o sea, aquí teníamos un grupo, con los niños, algunos eran compañeros de ahí, del instituto, y otros no, y era como, hacíamos varios temas, no sé, había uno de los bambán, unos de bamboleo, delito revés, uno insertando ahí, dándolo todo, porque el nivel de eso, con respeto lo digo, no dice ahí, porque claro, hay que ponerle, hay que ponerle, algunos se van de primera también, entonces, sí, fue un repertorio súper exigente, así como con alguien que haya venido, nunca tuve la oportunidad, pero, y nosotros, y no sé, pues me acuerdo que como banda, los bambán igual han venido, como tres veces a Chile, creo, fuimos también como banda, así, 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 vamos, así, en grupo, vamos a ver a los bambán, entonces, pero con ellos estuve tocando, y bueno, de repente también que, no sé, como cuando uno va a hacer un reemplazo a otras bandas, también, sí, un cambio, una suplencia, un cancheo, nosotros le decimos también, ahí también de repente, en otras bandas, toqué, pero de acá, de acá, aquí, acá en Chile, igual siento que hay un, harto grupo de timba, de salsa, como una, sí, sí, bastante, bueno, bueno, yo comencé, o sea, yo tengo tres años ya en Argentina, y es donde he conocido, yo no pensé que había tanta movida, de lo que era la salsa, y la timba, y pues sí, hay bastante, acá en Buenos Aires hay bastante, me he enterado de varios amigos venezolanos, que están en Chile, que también, bueno, están, incluso están tocando con varias agrupaciones, dedicadas a, a lo que es la salsa y la timba, y este, y pues bueno, no, genial, genial, me encanta, me agrada, este, ese punto de vista que tienes para, para, para el género latinoamericano, porque a fin de cuentas es parte de la música latinoamericana, ¿no? y bueno, en este sentido, Francisca, ¿cómo, o sea, cómo ha sido tu desempeño actualmente, o digamos, hablando ya antes de que se decretara este tema de la pandemia, ¿cuál era tu ocupación, o con qué grupos estabas alternando, o con qué grupos participabas? Yo, igual justo antes del, 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 de esto de la cuarentena, me había empezado a mover, harto de nuevo igual, yo igual, pasé un periodo como que dije, que trabajé mucho, así, y, y me empecé a estresar mucho también, y, pucha, tengo, por decirlo así, la fortuna de que, me sentí, y fue como, ¿cuánto? ¿pa' qué tanto? ¿pa' qué tanto? No, o sea, ¿con cuánto necesitáis para vivir? Ya, listo lo demás, chau, y, porque estaba, estaba estresando mal, bueno, la cosa es que, claro, había estado muy piolita, y, yo tocaba con Sonora de Llegar, que es una banda Sky, es cierto, a mí que es como, les sé lo que me gusta, pero, que es muy conocida acá en Chile, con la que igual hemos realizado gira, este año teníamos gira, también, se cayó, íbamos a Canadá, y, claro, con ellos el año pasado fuimos a Colombia, y, y hemos ido a México también, la banda se mueve, pero a mí personalmente me gusta mucho, eh, tocar, en esa banda, porque el estilo también me gusta mucho, no es solamente Sky, sino también igual mezclan, géneros relacionados, y, hay muchos temas más panqueta, yo creo que eso es lo menos académico que ha pasado, porque, es que a mí me gusta eso, así, no sé si la gente, ver a la gente pegándose, eso no, pero así como, claro, rock and roll ahí, total, entonces, mezclan eso, el dab, hay distintos, estilos que, claro, que como que convergen en lo, como que es Sky, ¿de dónde viene todo? Claro. Con ellos, digamos, o sea, bueno, podremos, o sea, nosotros podemos decir que el trombón ha hecho que Francisca salga a conocer el mundo, ¿no? Porque incluso tengo entendido que hasta Rusia ha ido. Sí, totalmente, sí, yo si fuera por mí, conozco aquí dos regiones de mi país, nada más, lo de Rusia fue muy chistoso porque fue muy raro, escuático, porque yo estaba en mi primer año, no, miento, no, no está en el primer año, pero estaba en el instituto y me llama Luis Chebul, que es bajista reconocido acá, claro, y ahí hay otro tema, como, para honor a jazz, jazz así vas a tocar lo mismo que, pero claro, ese enfoque, que también es otra cosa, yo también lo tengo mucho respeto, y me dice, hola, me hablaron de ti, no sé si tú puedes, mira, la otra semana vamos a tocar con la Big Banna al festival de jazz de San Vicente, en Mendoza, y el próximo año vamos a Rusia, no sé si te interesa ir, y así como, como Leo, claro, sí, mañana, o sea, el fin de semana iría a Mendoza, para mí, bacán, para mí ir a tocar a cualquier lado es bacán, para mí me gusta mucho, aparte de eso, como te decía, conocer, a ver qué se está tocando, y que, cómo, cómo crece cada persona, es como la identidad de cada lugar, también es algo que yo encuentro muy, muy, muy bacán saber, entonces, claro, me dice esto, y yo así como, ya, y fui sin ensayo, sin nada, a esa de, de Mendoza, y después, claro, lo veía ultra lejano, y de repente, ¡pah!, en Rusia, y era como, ¿qué hace, maca? Yo no sé, no sé hablar inglés, nada, entonces, pues mira, era así como, how much, era lo único que sabía decir, nada más, así como, y me decían los números, y yo así, ¡ah! Bueno, la cosa es que, claro, tocamos en Moscú dos veces, y también tocamos en Vladivostok, que es una cuestión que yo no sabía que existía, una cuestión, un lugar, que está arriba de Corea del Norte, entonces, yo así, creo que más lejos no voy a estar jamás, que en Vladivostok, y, y sabéis que, la salsa, igual era raro, nosotros fuimos con un, con un repertorio de, Violeta y Víctor Jara, en Big Bang, ok, pero, claro, era, era igual bien fusionado con los latinoamericanos, no era como, tan, tan purista, y allá igual, las otras, las otras cosas eran más, más, más puristas, igual ahí como que, que era, en un momento, igual yo sentí que como que, nos están mirando raros, o, o le gustamos, o no sé qué, era acuático, porque la gente miraba siempre muy, y aplaudía así cuando tú terminabas, pero la reacción de la gente, como que no sabía, si bailar, no sabía si mirar, no sabía qué hacer, pero, pero fue, fue raro eso, y en Bladivostock, eso fue, bacán, porque era un festival latinoamericano, era, y aquí a la, del mundo, hay un festival latinoamericano, había gente de, México, de Perú, Colombia, había de todos lados, de todos lados, y, y los cubanos dejaban la pata, todos, todos bailaban salsa y timbas, todos, todos así, pero, lo, lo ponían así como, dicen, en Rusia, era así como, la salsa, pegaba mucho, mucho, este, yo creo, claro, si tú acá encontraste, así como, oh, allá de verdad, te lo juro, y era como, no conoces, y, donde menos piensas, y, no, pero, muy, muy popular, los cubanos dejaban la pata, la pata, eran como lo más esperado del, porque eran como, me acuerdo, fueron seis días allá, y, y, como que todos los días, como que los países iban como, no sé, en distintos órdenes, pero iban mostrando distintas cosas, pero siempre los cubanos eran ultra, mega, y la gente así estallaba, y eso igual fue bacán, fue bacán, bacán, y, y este, y, bueno, pues, aparte de esto, bueno, tengo entendido también, bueno, que me lo comentó, muchas de estas cosas me las comentó Ángelo, pues, bueno, una trombonista muy reconocida, por participar también en mucho, en muchas, en muchas giras con varios grupos, y también presentándose en la televisión, ¿no? En la televisión de Chile, con agrupaciones también, ¿no? Con la de cumbia, sí, era, o era ir a la tele, cada rato, sí, yo lo odiaba, ¿lo puedo decir? ¿O me odiaba? Es que había que llegar muy temprano, había que llegar como cuatro horas antes, para que saliera ahí un minuto, para que saliera un minuto, sí. Pero la gente es muy feliz, la gente cree que uno sale en la tele, y es muy bacán, no, gente, no, 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 confirmando, no, otra que lo dijo, bien, y basta ya de pantalla, no, es cuático, igual me pasaba que, que igual me daba lata de repente, porque ocurría a veces también, porque claro, era la única mujer, eso yo, ay, yo quiero agradecerte públicamente, que claro, han habido mujeres aquí en tu espacio, por lo menos acá en Chile, no es algo muy, muy común, aún, como yo igual lo veo, también, creo, la primera vez cuando fuimos a México, supe que había muchas niñas que tocaban braz, y eso fue bacán, porque acá en Chile igual desconocemos un poquito entre nosotras, ahora último, hay muchas más niñas que tocan y eso, pero claro, siento que igual en eso estamos un poquito más atrás, respecto a Latinoamérica, cuando fui a trombonanza el año pasado, vi muchas mujeres y también fue algo, algo muy bacán, y que claro, y aquí se ha hecho visible, igual que hay mujeres que tocan alrededor del mundo también, y la cosa es que claro, tú ibas a la tele, y a mí de repente me decía el animador, ay, una mujer, a ver, y toca así como, como que, a veces va como que, claro, hace los tocar a todos, su cuestión, pero no sé, y eso igual a mí me da un poco de la, o sea, yo entiendo que la tele es muy así, muy superficial, y muy de shows, y no sé qué, pero, pero esa, esa cosita a mí me da muchas latas, ay, una mujer así, era como una mascota, así como, una mujer, así como, ya que toques la, mujer, y así, no, es que toques, y yo así, y yo ahí, pero odiando por dentro, ahora sé que somos muchos los que odiábamos a ir ahí, así que ya no me voy a decir, así es, así es, pues bueno, nada, quisiera que, bueno, vamos a hacer una primera, vamos a hacer un primer corte, donde vamos a presenciar en este momento un video, con parte del trabajo de lo que es Francisca, así que vamos a ver este video, y volvemos con más de Francisca Fernando. Y acá estamos nuevamente con Francisca Fernanda desde Chile, pues bueno, excelente video, el que acabamos de presenciar, es parte del trabajo que hace Francisca, cabe destacar, ya lo hablamos la primera parte, Francisca ha tocado con cualquier cantidad de agrupaciones, de jazz, de cumbia, de ska, también por allí hay un, hay una agrupación, las cabras, si no me equivoco, las cabras, las cabras, sí, es que es como el juego aquí, de que se dice como a los niños, a las niñas, los cabros, las cabras, entonces como que usamos el cabras, como de bra, claro, se escribe el K, la letra K, con bra, para que tengan, no es cabras de cabras, así que, exacto, entonces bueno, bueno, quisiera que Fernando, Francisca, vamos a hablar un poco, de la oportunidad que has tenido tú, quizás de poder grabar, que recuerdas tú, con algunos artistas que hayas podido grabar, que tu trabajo esté, haya quedado plasmado, mira, tuve la oportunidad de grabar el disco, de Pascual y la Vaca, el último que, que ella sacó, que es un disco, muy bonito, La Pascual, en sí, trata de cultivar, harto lo que es la música, chilena, y la mezcla con, como con cantos, de tono hindú, tiene, esa es, como que mezcla esas cosas, o cosas latinoamericanas, en realidad, y, y ella es una cantante muy reconocida, ella ha ido de gira mil veces, a Europa, no sé, ella tiene mucho recorrido así, también mostrando su música, el disco se llama, El mito de la pérgola, y, es un trabajo muy bonito, de hecho, el año pasado, o este año, hoy mi memoria es muy horrible, no este año, estuvo nominado como a unos premios, que son de acá de Chile, como a disco del año, es un disco muy, muy bonito, también, bueno, con Las Cabras, tuvimos esa oportunidad, una oportunidad de, de, de tocar con, con Santa Feria, que es una agrupación, de la movida, no tropical, cumbia, no sé, pero, es otra corriente de la cumbia, que aquí en Chile, es muy exitosa, igual, ellos, ellos fueron a Pasión de Sábado, igual, y, ¿cómo se llama? Y, claro, nos invitaron a, a un show que hicieron, que se llamó, La Última Cumbia del Año, esto fue el año pasado, en diciembre, y, de ahí seleccionaron algunos temas, y, por ejemplo, un tema que seleccionaron, fue el que, y nos invitaron a nosotras, Las Cabras, a tocar con ellos, ellos, el bloque de ellos, de bronce, es dos trompetas, barítonos, y trombones, entonces, cuando nos invitaron a nosotros, ellos se fueron, y, ahí nos apoderamos, nosotras, y después, entonces, para, para aclararle a la gente, cuéntanos un poco, sobre esa agrupación, Las Cabras, ¿cómo está compuesta, Las Cabras? Las Cabras, claro, lo mismo, eran dos trompetas, un barítono, saxo barítono, y, y un trombón, y, claro, nace de, de la llamada, de que ellos nos llamaron, por separados, y, bueno, yo conocí a dos, a una trompetista, Fernanda y a Ema, que es la saxo barítono, y, pero nos gustó mucho, cómo se vio todo, cómo sonó, y, claro, el tema que tocamos con ellos, ahí en la Quinta Perdedora, ahora va a salir en un vinilo, entonces, eso igual, sí, fue un show que duró dos horas y media, de ello, entonces, tocaron, tocaron así, mucho, y, creo que son diez temas los que van en el vinilo, y está ahí el que estuvimos nosotros, así que eso también es, es un honor, también, no sé, otra cosa, bacán, que tuve la oportunidad de grabar, es, yo estoy en una Big Band, acá en la región de Valparaíso, claro, también en una Big Band de jazz, y, bueno, yo ahí entre medio, también, claro, estoy tomando trombón bajo, y fue algo igual, porque yo no tocaba trombón bajo, todavía sigo intentando ahora tocar trombón bajo, yo dije, no, si es más grave, no, y el aire, otra cosa, yo dije, nada, la boquilla al principio la sentía así, entonces, sí, sí, no, y yo decía, cómo no se marean, yo así como, dándolo todo así, oh, no, no, yo siento que fue, es otro mundo, ahora ya, como que puedo tocar, cambiarme entre el tenor y el trombón bajo, en el día, pero antes no podía, como si tenía que tocar, por ejemplo, los ensayos con la Big Band eran en la tarde, eran, porque ya no, eran en la tarde, y los lunes, y yo venía en el día de tocar tenor, entonces después tocaba el bajo, y sentía que era una máquina gigante, y me sentía muy cansada, entonces yo ahí descubrí, dije, no, tengo que tocar primero el trombón bajo, entonces, bueno, ahí empecé a hacer la transición, y, claro, Gina, que es la niña de trombonanza que conocí el año pasado, ella me ha ayudado un poco, lo de los rotores, yo no tenía ni idea, yo pensaba que, no sabía que, o sea, sabía que decía independiente, pero no sabía que, todo eso, y coordinar ahora más encima, está, no, muchas cosas, bueno, y con ello grabamos un disco, igual leo un disco que es importante, porque es como, como Big Band, el primer disco, como de música original, de jazz, entonces, claro, hay composiciones de, de músicos de la región, composiciones principalmente de José Moraga, este trombonista, de Valparaíso, Tomás Díaz, que es el director, y otros músicos de, de la región, y de hecho ahora teníamos, otras composiciones, y eso ha sido muy lindo, porque distintos músicos, no sé, Gonzalo Palma, que es un pianista, jazz, súper reconocido acá, Carl Hammond, también nos ha dado, nos ha dado, lo amamos, todos lo amamos, yo creo, es lo más lindo, entonces, es que estaba diciendo, ah, teníamos repertorio listo, para grabar un segundo disco, y claro, igual, el disco anterior, grabé de trombón bajo, sin trombón bajo, y eso igual fue un desafío, fue, igual hubo cosas, y frases, que obviamente, el registro que se pedía, no lo pude hacer, pero, fue, fue interesante, y también, claro, plasmar eso con la Big Bang, fue, un trabajo súper, te comento, te comento, que me identifico mucho contigo, porque para mí también fue un reto, yo nunca había tocado música, popular de ningún género, con el trombón bajo, y también, acá, al llegar acá a Argentina, bueno, yo pertenezco actualmente, a una Big Bang, la Big Bang de, se llama Avellaneda Big Bang, y, este, y ahí toco el trombón bajo también, o sea, que yo tengo, comparto contigo, esa, esa, esa misma experiencia, y sé lo que, él descubrió, no, y la nota corta, yo así, no puedo, eso le cortaba, eso le cortaba, ay, si sufres tú, no voy a sentir mal ahora, no, es totalmente diferente, una cosa, o sea, de verdad, yo que, o sea, he estudiado de trombón bajo, formales, pero siempre ha sido académico, siempre toqué trombón bajo, o sea, claro, yo soy más graduado en tenor, pero, este, sí cursé estudios de trombón bajo, pero siempre fue en lo académico, cuando toqué por primera vez en la Big Bang, para mí fue otro mundo, otra cosa, de verdad, y, y me cuesta, todavía me cuesta, o sea, incluso cuando tú ves, pero, ¿y cómo esos pasajes tan rápidos? y ahí abajo, pero, pero, pero sí, créeme que, que bueno, me, ay, y conseguí a alguien con quien hablar sobre eso, qué bien. Sí, sí, no, yo feliz, porque, por ejemplo, bueno, insisto en que Gina ha sido mucho una luz, porque, también, yo al principio trataba de tocar abajo, sentía que era como un vómito, así, el registro grave, que no se entendía nada, también, así como, también, ahí está, otra historia que he tenido, como con mi embocadura, que, como que no estoy muy segura, que estoy segura, como que la pienso mucho a veces, entonces, esto como con la boquilla, el tromón bajo, me lo desarmó aún más, entonces, como que, ahora recién estoy encarreglándome de nuevo, gracias a Gina, no sé, yo soplaba, y era como así, no sé, todo así, y eso lo empecé a pasar al tenor también, independiente a que, claro, no, no, no estudiaba tanto el tromón bajo, ahora en cuarentena, eso ha sido algo bueno, como que recién me puse a estudiar, ya lo vimos ahí atrás, sí, sí, pero claro, es algo, es complejo, es complejo, así que, y no, me demoro en, ¿cómo se llama?, en que me guste, así como de verdad, como suena, así como, estas frases se entienden de verdad, ahora recién, hacer el ejercicio de grabarse, de escucharse, de verdad se entiende, porque claro, de repente tú no crees que se escucha una forma, pero se escucha de otra forma totalmente distinta, entonces ahí, claro, aprovechar los recursos que tenemos, entonces eso también fue otra cosa importante para mí, grabada. Y Fran, ahí quisiera que nos conversaras un poco, actualmente tú sigues como profesora, ¿no? Sí, sí, ha sido un tema igual online, porque, pucha, lo del sonido y los recursos, a todos nos pilla, yo ni siquiera tenía internet en la casa, tuve que poner, claro, me siento igual privilegiada, el hecho de seguir, poder seguir trabajando, pero, y poder encerrarme, por lo menos el lugar donde yo vivo, no está en cuarentena, no he estado nunca en cuarentena, pero yo estoy en auto en cuarentena, desde marzo, así, 14, 15 de marzo, así, me encerra, de hecho me acuerdo que el 13 fui a tocar, no sé si era viernes 13 de marzo, o 14 de marzo, fui a tocar, yo no quería, no quería, o sea, yo no le dije a nadie que no quería, pero yo estaba ya así, yo no quiero ir a tocar, no sé cómo, no quiero, y, porque ya estaba esto, que ya como que había llegado a Chile, no sé, eso, o sea, más que estar como con el, al bicho me lo voy a pegar, no, es como, si me enfermo, no tengo garantía de nada, no tengo salud, no tengo nada, no sé, por lo menos como músico y artista en Chile, es bien pobre, es nulo en realidad, como el aporte o algo que tengamos del Estado, bueno, la cosa es que, eh, pude seguir haciendo clases, claro, y esto también del audio, de que se satura, y que, no sé, mi computador va a explotar en cualquier momento, como que, ahí entre medio igual, claro, me las, me las he arreglado. Ya, y el instituto donde, donde das clases, es, es de música popular, o, 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 es para todos. Sí, es de música popular, igual en Santiago, hay algunas cátedras, así, violín, flauta, también que tienen enfoque clásico también, pero, acá, y, como en la región, en Viña, es, sí, que yo sepa, es, es netamente popular, netamente popular, y ahí, claro, son cinco años que dura la carrera, igual, es, es como, chistoso, porque yo estudié ahí, y ahora, yo estoy de profe ahí, y, y eso, y es bien diverso, o, igual ahora con los años ha mejorado mucho la malla. Ya, ¿y cómo ves tú, y cómo ves tú, el, la, la disposición de los chicos, o sea, de los alumnos, eh, o la mayoría de trombonistas que tú conozcas, ¿cómo ves tú la preferencia? ¿Se van más hacia el mundo, hacia el mundo clásico, o hacia el mundo popular? Mmm, yo siento que está dividido, está dividido, y, y lo que te, lo que hablaba antes, que, como que igual está, porque igual hubo un tiempo, igual hay gente que todavía piensa así de repente, que es uno mejor que el otro, yo por lo menos no pienso así, ¿ya? Tampo. No sé si tú me decís, no, la embarré. No, no, para nada. claro, está como, pero hay gente que como que, cuando yo era más chica, igual escuchaba más esa discusión, o como también como el músico de la academia, o el músico de, de la, así, autodiverto. es lo mismo, es lo mismo, y, la cosa es tocar, es tocar, y sea como sea, uno tiene que estudiar, si uno no tiene, no hay por qué relacionar el estudiar con algo, a que está, como lo académico metido, sí o sí, o lo que, lo que sea, yo no quiero hacer, hay que estudiar, entonces, siento que está esto, de que, de que, hay muchos que están en lo clásico, que quieren, que se interesan por tratar de interpretar lo popular, y, y al revés también. Y te ha tocado, has tenido, te ha tocado trabajar con alguien, que venga muy sumergido, en el músico clásico, que quiera tocar popular. No, no, no me ha tocado, yo generalmente, a las personas que he hecho clases, es gente que, que ha partido de cero, que ha partido de cero, y otra gente que sí, sí tiene nociones de lo que es tocar, pero, claro, viene como de, esas bandas instrumentales de colegio, que, que generalmente también, pues, hay, la mayoría, aunque suene feo, aunque, no sé si bien me odio, pero, es que suene nomás. Claro. Como entonces, es como que, también los recursos, son los recursos. Yo también, en una orquesta, también me hice cargo, de, de, de todos los vientos, y, entonces, claro, el detalle como del instrumento, eso es, no está. ¿Por qué? Porque, claro, no están los recursos, porque, claro, el profe también está, está preocupado de que suene la cuestión nomás, y, y eso es, ¿ok? Entonces, ese tipo de personas, yo, yo me he encontrado, así como en clase, pero así como que alguien que venga de, de, no sé, aquí están las FOGI, que son como la orquesta, Sí, como un programa de estas juveniles, ¿no? Juveniles infantiles, claro, entonces, claro, así como un niño que venga de ahí, o una niña que venga de ahí, no, no, no he tenido eso, es por como lo que veo, lo poquito que alcancé a ver en, en, en la Chile, que empecé a ir, el, Ángelo dirige un ensamble de Lou Blast, ahí en, en la Chile, y yo alcancé a ir un, un par de veces, después, bueno, Chile quedó la embarrada, antes de coronavirus, vino y ya empezó, se estabilizó todo, entonces, claro, ahí hizo un par de veces, y, bueno, ahí también había, hay una orquesta también, que Carla dirige, que es la Big Bang de la Chile, entonces, hay muchos que están en ese ensamble, y que están estudiando ahí, clásico, que está también en el, en, en la Big Bang que dirige, que dirige Carla, entonces, claro, siento que está, sí, está como esta mezcolanza, de que estamos entendiendo, de que, todo nos sirve, todo es música, y a todo le voy a, o mi gata está, ¿sale? Y, y todo me va a dar algo, para, para crecer. Ya, y en una, y en unas, digamos, que en, en pocas palabras, como resumenía, para ti, ¿qué es la música? Es que puede ser varias cosas, la primera, aunque suene así, como que, como muy cliché, yo creo que de verdad, podéis salvar vidas, no sé, yo lo veo en mí, yo no sé si, si hubiese sido, no sé, en qué estaría ahora, no sé, si no sé, si no fuera, por lo menos, no sé, qué hubiese hecho, no sé, me, me mostró, otras realidades, me mostró lo mismo, poder viajar, algo que en mi imaginario, de niñas, jamás estuvo así, para mí, solo con ir a la playera, ya como, una hazaña, en una odisea, entonces, eso, es una puerta, como a nuevas realidades, tener, otras oportunidades, de subsistir, subsistir, bueno, igual yo creo que, es lo que sea, como están, siempre dicen, que como que, el músico, se muere de hambre, y, yo siento que, ese comentario, siempre está de mal, en el sentido de que, uno, para lo que quiera hacer, hay que buscársela, hay que buscársela, si cuesta, porque también, son muchos factores, porque claro, mucho de, de estar en el lugar indicado, que se dio, que fue suerte, hay mucha gente, que es sequísima, pero, no la conocemos, porque no, no ha dado, o con la persona, entonces, son muchos factores, pero yo creo que eso, que, que, que salva vidas, para mí, yo no lo veo como un relajo, porque a mí me estresa, tratar de tocar bien, no sé, a mí me gusta dibujar, para relajarme, por ejemplo, como que, eso estaba haciendo, o juego ahí en el contra, no toco contra, pero me gustan mucho, me gustan los graves mucho, igual por eso, acepté como que, hacer trombos bajo, la tía, así como, no tengo trombos bajo, ya, pero no importa, ya, y después con los años, me pude comprar, pero, eso, siento que, que es importante, que, que, bueno, ahora con la pandemia, y todo, aquí igual se han hecho, como federaciones, se está tratando de buscar, que haya un mejor, pasar, y una importancia, a lo que es el arte, en general, porque, sí, o sea, es lo que todos están haciendo, como, dibujando, aprendiendo a cantar, aprendiendo a tocar un instrumento, todos están aprendiendo, algún arte, y, y yo veo muchos, muchos, muchos músicos, sacando material nuevo, no sé, yo también sigo muchas cosas de dibujo, taller gratis, o no sé qué, y, pero, todo es con, con las puras ganas, entonces, es bacán, se juega mucho con lo del amor al arte, entonces, como que, hacerlo nomás, y como, ¿qué te voy a tener que dar, si es arte? Entonces, no sé si hay escuchado, así como, ay, qué lindo, entonces, como que, eso, eso me da pena, me da pena que no se valore, y ya me fui por otro lado, ¿viste? Pero, pero no, son cosas que, que se tienen que decir, de verdad que es importante saber eso, a nosotros, bueno, particularmente acá nos llega, a veces, mensajes que son lamentables, que, que bueno, que hay agrupaciones que se están cerrando, que hay gente que, hay colegas que se han quedado sin un trabajo, este, pues bueno, eso no es algo nuevo que venga de la pandemia nomás, viene también de eso, pues, de, de, del no, del no, de, de que las instituciones no son valoradas, las instituciones culturales no, no tienen esa valoración que se requiere, porque, este, o, 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 o hay gente también, por desconocimiento también, por lo menos, a mí, me ha pasado, o me pasó hace poco, eh, que me llamaron para hacer un trabajo, grabar y esto, y, yo les di mi precio, les dije, bueno, es tanto, y, y dijeron, ¿qué? ¿por qué tan caro? porque yo les digo, bueno, porque eso vale, pues, es mi, mi trabajo, y es que, y es que la música se estudia, me dijo, y yo, bueno, ya tome señor, ya me adoro, muchísimas gracias, hasta luego, o sea, eso lamentablemente, hoy, en la actualidad, aunque mucha gente no lo crea, eso pasa, y, bueno, yo no los culpo, yo pienso que es, en parte, es desconocimiento, pero, pero es por, por causa de las grandes instituciones, de las grandes instituciones, que hacen, no, no, o sea, no dan a conocer la realidad, de los artistas. Sí, es social, pues, igual nosotros, bueno, yo creo que en muchas partes más se dice, que la pandemia solo, el cómo estamos ahora, nos viene como a refregar, cómo lo, lo abandonamos, aquí estamos, y las carencias del sistema, ya sea como músicos, como seres, como individuos, y, por eso, pucha, yo siento que si ahora uno no se da cuenta, así como, oye, de verdad, bueno, todos tenemos distintos procesos para darnos cuenta de las cosas, pero así como, oye, de verdad, no tenemos garantía de nada. Yo, la otra vez, por lo menos acá en Chile me di cuenta, así como si uno se enfermaba de coronavirus, tiene que pagar mucha plata por haber pasado por el hospital, y es como, ¿y cómo? Si no hay trabajo. Mira, es como dicen por ahí a veces, pero es más caro el remedio que la enfermedad. No, si no, y los remedios aquí, sí, caché, entonces, pucha, espome, eso, yo no sé, yo igual no sé si, tengo esa sensación que, o no sé si será en todas partes, que, no, miento, tenía la sensación que Chile era más precario en ese sentido, pero igual le he visto otros comunicados, o, 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 ¿cómo se llama? Testimonios de otros colegas que decir que, alrededor de Latinoamérica. Hay, hay héroes de los nuestros, del trombón, de estos que, que son reconocidos como los mejores trombonistas del mundo, y actualmente están sin trabajo algunos. No, ¿y ustedes tienen los mejores? Porque por lo menos, fíjate, ¿cómo, cómo hace? O sea, por supuesto no voy a decir nombres, pero, hay varios, varios, varios conocidos nuestros, que están así, que, que son, que tienen una gran carrera como solistas, pero eso es lo que pasa, son solistas, y, y las orquestas ya no están, no están trabajando, no hay conciertos de solistas por ningún lado, no hay festivales, no hay giras, entonces, ¿cómo viven estos artistas? ¿Me entiendes? Y, y eso no lo reconoce, el, los gobiernos. Nadie. Otra vez hablábamos eso con, en una, otra entrevista que, que estuve de, bueno, en realidad lo hablamos después, que es como, uno como instrumentista, porque, un cantante, una cantante, a un live, o sea, me refiero, no lo estoy desmerciendo nada, nada, no, 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 sino que es más fácil, poder, para esa persona, generar, algún ingreso de algo, porque es una cara conocida, porque es alguien que la gente ya, iba a ver, cuando sí, la gente va, cuando va a ver algo, igual como que va a ver a la banda, pero el general va a ver como, a la cara de la banda, eso, entonces, pero nosotros, los instrumentistas, quedamos ahí, como que no, no, muy a la deriva, y eso es peor, como tú dices, pero grandes trombonistas, y, y como que hago, no sé, quizás no todos también tuvieron, el, el, el recurso, o, o pudieron ver que podía, yo tener una interfaz, un micrófono, quizás, y si, ahora tengo plata, pero, quizás cuando llegue, no sé, como que hay tantos factores, que no, que no, que limitan, hay, hay muchos más, como yo digo, el querer no es poder, no siempre, no siempre uno, sí, lo intenta, sí, pero bueno, hablamos de la suerte, también, que también tiene mucho que ver, tiene una cuota que ver, y, pucha, yo espero que, para los músicos, cambie, 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 como nosotros sabemos, que la situación está tan complicada, no solo para los músicos, para los artistas en general, ¿no? Porque, este, esto está pasando también con bailarines, con artistas plásticos, con mucha gente, este, y pues bueno, nosotros, a través de la Escuela Latinoamericana de Trombón, con este tipo de, de actividades, entrevistas, de rutinas en vivo, de artistas invitados, pues hemos tratado de poner algo positivo, en esta situación lamentable, este, que atraviesa todo el mundo, como es la pandemia, y, y ya lo que venimos hablando, de la situación económica de los artistas, pues bueno, nosotros, si podemos poner un granito de arena, llevando un poco de motivación, con este tipo de actividades, pues lo seguiremos haciendo, y de verdad que bueno, para mí, de verdad que muchísimas gracias, Francisca, por haber dedicado esta, esta obra, que, que fue bastante bonita, esta charla, bastante interesante, esta conversación, que podríamos seguir, estoy seguro que sí, pero son, y son cosas que muchas, se tienen que decir, que no se deben callar, que, porque, que entre todos los artistas, nos debemos apoyar, y pues bueno, nada, lo importante es, que a las personas, que nos están viendo, a los jóvenes, que nos están viendo, que esto es un mundo, muy bonito, ¿ven? todo, y la idea es, que, que hemos querido tratar de hacer acá, es llevar la experiencia, de todos estos artistas, en el caso de hoy, con Francisca Fernanda, desde Chile, que bueno, que nos comenta, este, un poco, cómo fue su formación, cómo ha sido su punto de vista, para diferentes cosas, los géneros, que ha podido tocar, y pues bueno, también un incentivo, para, para mucha gente, el que pueda ver esta entrevista, para muchas chicas también, que pueden, que, que se puede lograr, ¿ok? Que no, quitar ese tabú un poco, de que bueno, como decíamos, cuando hablamos del tema, de la televisión, ¿no? Que, que la gente lo ve, o sea, veía una mujer, músico, en la televisión, pero lo veía como algo extraño, como algo, no sé, y eso, eso hay que, son cosas que hay que erradicar, de nuestro vocabulario, y, y enseñar a la gente, ¿ok? Como que la, buscan validar, como que, ella, la que esté tocando, no sé, a mí me ha pasado aquí, que veo, que me dicen, oye, te salió competencia, si es mi amiga estúpida, si ni siquiera, saben, así como, ¿cachai? Entonces, eso, que tiene, o igual toca bien, andas diciendo eso, de las otras personas, así como que, todas esas cosas, no son necesarias, aquí, chao. y bueno, Francisca, antes de terminar, quisiera, es que nos comentaras, si hay algún proyecto, este, ya sea personal, o con alguna agrupación, que haya quedado pendiente, debido a esto del coronavirus, que no se haya podido realizar, este, o algún proyecto personal, a corto, a largo, a mediano plazo, que tengas. Mira, eh, bueno, comentaba lo del disco, de la Big Bang, que, incluso, no habíamos ganado un proyecto, para, 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 suplir, claro, no sé, pasajes a ensayo, ropa para tocar, atriles, sillas, aunque suene muy, para, porque, estar sentado cómodo, no, comprar unos sofás, para cada uno, pero, claro, tener una silla, nosotros ensayamos, nosotros nos llamamos situación de calle, porque, porque, es autogestión la banda, entonces, ha tenido lugares de ensayo, así, inimaginables, entonces, como que, en la última sala de ensayo, que estuvimos, no había sillas para todo, entonces, claro, uno nos sentábamos, de repente, en el, en el, en el amplificador, te apoyas ahí en la pared, como que darás, como que darás, y eso igual, molesta en tu, en tu desempeño, no estás cómodo tocando, entonces, bueno, hasta eso, entonces, claro, quedó el disco pendiente, de la Big Bang, quedó también, pucha, íbamos a empezar a trabajar más, con un grupo de niñas, que se formó, a través de una niña rapera, que ella también, mezcla mucho lo que es el ska, que se llamaba Las Resisters, y justo hicimos un video en, en enero, en febrero, no me acuerdo, y claro, después, la pandemia, y también eso quedó ahí, y, y eso, y como lo demás, claro, yo no sé, qué va a pasar con, no sé, la gira que tenía este año, si se va al próximo, yo igual lo veo súper difícil, yo prefiero pensar que esto va a acabar con dos años más, para no hacer mi ilusión con nada, y, y eso, bueno, genial, bueno, Francisca, muchísimas gracias nuevamente, por haber dedicado este tiempo, para poder hacer esta, esta, esta conversación tan amena que tuvimos, de verdad que por mí continuamos, pero bueno, nos tenemos que despedir por hoy ya, muchísimas gracias, gracias, este, desde, desde Chile, por supuesto, mandamos un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo, y a las que nos verán en, en diferido, les recuerdo que quien no pudo ver completa esta entrevista, quedará grabada allí en nuestro canal de YouTube, de la Escuela Latinoamericana de Trombón, a lo que le invitamos que se suscriban, se compartan, y disfruten todas las entrevistas, todas las rutinas, todas las clases, las masterclass que tenemos allí guardadas, creo que hay un material único ahí, que vale oro, con tantas experiencias de tantos grandes artistas, y este, no solo en entrevistas, sino también en masterclass, que hemos podido guardar allí, de varios artistas invitados, así que bueno, nada, nuevamente, muchísimas gracias, desde Chile, Francisca Fernanda, así que nos despedimos. por este espacio, y por generar todo esto, y como tú dices, esas masterclass, las entrevistas, y acercar todo, yo creo que también, algo bueno de la pandemia, es que, que se ha generado esto, así es, que se ha generado, yo creo que siempre, perdón, de generar siempre lazos, pero claro, como de forma forzada, se dio esto, así como Angelo, también generaba rutinas, de calentamiento, y eso es bacán, yo siento que, muy gran labor, muy bacana, la que haces tú, eso, y agradecer, y un honor, y que estén todos bien, cuídense, así es, así es, bueno, muchísimas gracias nuevamente, a todos, así que nos despedimos, estén pendientes, que para el día de mañana, tendremos en el espacio, de Jóvenes Promesas, al maestro Miguel Sánchez, desde Argentina, estará entrevistando, a una niña de 12 años, muy talentosa, una niña venezolana, llamada Alexandra Hernández, comenzó estudios conmigo, a los dos años de edad, imagínense ustedes, entonces, a los dos años de edad, con una trompetita, de estas de vara, ah, las pocket, ah, trompetita de vara, sí, sí, y este, y pues bueno, ahí ya tiene 12 años, y te toca, de los conciertos, que quieras, así que, estará en el espacio, de las Jóvenes Promesas, este jueves, con el maestro, Miguel Sánchez, a las dos de la tarde, hora argentina, que sería para Chile, una de la tarde, ¿no? Sí, y este, Chile, Venezuela, una de la tarde, Perú, Ecuador, México, Panamá, a las dos del mediodía, así que bueno, nos despedimos, buenas noches a todos, cuídense mucho, y bueno, nada, a estudiar chicos, muchísimas gracias, también se me olvidaba, este espacio llega, gracias al grupo Buffet, a la marca Antoine Courtois, a la cual pertenezco como artista, quien impulsa este programa, muchísimas gracias a todos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.